En este día que recordamos y destacamos la importancia de la lucha contra el cáncer de mama, quise hacer este video, pues es un tema de suma importancia, no sólo para la República Dominicana, sino para mí de una forma muy particular y personal. Conozco bien lo difícil que es la lucha contra este cáncer, una batalla de meses y en muchos casos años, tomando medicamentos, sometiéndose a tratamientos de quimioterapia, intervenciones quirúrgicas, constantemente abusando del cuerpo hasta superar todo el proceso. Y después quedan las secuelas psicológicas, la incertidumbre del porvenir, las preguntas y las inquietudes. Es una enfermedad perversa que afecta a más de 2 millones de mujeres mundialmente cada año y se estima que 5 a 10 por ciento de las mujeres heredan los genes de este tipo de cáncer. Las buenas nuevas son que hay nuevas tecnologías que ayudan a combatir el cáncer de mama y hoy las mujeres tienen mucha más posibilidad de superar esta condición. Pero lo importante es la prevención y detección a tiempo para maximizar esta probabilidad. Mujeres, ustedes son todas muy importantes para todos nosotros. Las queremos y las necesitamos. No pierdan tiempo. Háganse las pruebas de detección recomendadas por los médicos cada vez que puedan. Aquí les dejo el enlace al CDC donde las podrán encontrar. Asimismo, sométanse con regularidad a las mamografías de diagnóstico. Y eso sí, si sienten algo raro durante su autoexaminación, no pierdan tiempo y llamen a su médico para que le haga esta prueba de inmediato. Al gobierno dominicano y al ministro de salud les exhorto a que hagan de este tema una prioridad, asegurándose de que cada mujer dominicana tenga acceso a esta prueba tan importante. Hoy recordamos la importancia de cuidarse contra el cáncer de mama. Hágalo por usted y por su familia para que juntos podamos vencer esta enfermedad. Que Dios la siga bendiciendo a todas nuestras mujeres.